¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! Este Adrielito todavía ni baja Como siempre ha atrasado O se olvidaría que... Oye, tenemos que ir a buscar trabajo ¡Bajo lo voy! ¡Esperamos a ti! ¡Qué fuerza! ¡Eso es! Mi hija, ¿tú a dónde te vas? ¿A dónde te vas? ¿No te acordarás ayer que te estuve diciendo? Que hoy día salgo a buscar trabajo ¿En serio estarías hablando? ¿En serio estaba hablando? ¿Yo cuándo he estado de chiste? Oye, mi hija, tú estás chiquitico, no te vayas ¿Cómo estás chiquitito? Yo soy joven, yo soy grandote Yo soy el hombre de la casa, tengo que trabajar Oye, mi hija, ¿dónde vas a buscar trabajo? Allí en el centro voy a buscar Oye, ¿con quién estabas? ¿Votabas solito? ¡Ah! Con un amiguito me voy Ya, mi hijo, te das cuidado, cuidado los carros, verás Ya, me voy, me voy, me voy, me voy a dejar el bus Espera, espera para darte la bendición siquiera Ya, mi hijo, pero ahí sí tendrás cuidado, verás Ya, chao, chao, chao Ya, nos vendrás pronto Yo, yo, despierta, ya, vamos ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos la santo? Casi no me manda mi mamá Es que somos chiquitos para salir a trabajar Es muy pequeño Para nada Es ahora o nunca Claro, eso sí Oye, hijita, hijita, ¿es lo que te estaba pidiendo? ¡Claro! Esa, esa Porque viendo que estoy con sombrero, con lentes ¿Qué me van a querer dar trabajo? Eso, con este, sí ¿Qué tal? Así parece todo Tampoco así, obvio Voy a dejar esto Voy a dejar esto Venía de tarde, parí, poñera Vamos Vamos rápido porque nos puede dejar el bus Chuta, yo veo que mala suerte que hemos tenido hoy No encontramos el trabajo Oye, sí Oye, Adriel, Adriel, Adriel ¿Qué pasa? Y si preguntamos ahí Si nos quedará andar Pero vamos a preguntar Preguntando bien, no se sabe Vamos, vamos, pero Vamos, cruzamos Aquí hay muchos casos ¡Preguntando! 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 ¡Ahora! ¡Espera, espera! ¿No ves que está viniendo uno? ¿Qué, no ves? Sí, sí Perdón Mira, tú de arriba y yo de abajo Mira, tú de arriba y yo de abajo ¡Suébete! Maestro, buenas Maestro, buenas Buenas, ¿qué buscaban? Trabajo, ¿no nos puedes dar? Chuta ¿Pero qué saben hacer ustedes? ¡De todo! ¿De todo? Sí ¿Pero eso será algo de mecánica? ¿De mecánica? No sé nada Pero puedo aprender yo, si, rapidito para aprender Ah ya Sí, ¿y tú? Yo Aunque sea para secarle el sudor Está bien, está bien Está bien, todos merecemos una oportunidad Pero Para ti te voy a pagar cinco Y para ti dos nomás Porque tú le vas a sacar el sudor Ya no importa con tal que tengamos trabajo Yo no, si vas a trabajar, ¡claro! Vamos, doctor Ya tenemos trabajo, yo, yo ¿Qué haces, mi hijo? Vas yendo, pues, ¿qué no ves? Solo aquí, pero voy a verlo, yo también Chuta, yeah Sí, tío ¿Y el otro qué se ha caído acostadote ahí? ¡Adriel! ¡Adriel! ¿Qué pasa, maestro? Ven acá ¿Qué pasa? No dejas descansar en paz Es que también está trabajando ahí tú sin hacer nada ¡Respete! Aquí no se fuma Aquí se viene a trabajar ¿Qué le pasa? ¿Por qué tiran mi tabaco? Es por su salud Bueno, bueno, tienes razón Muchachos, les encargo el taller Voy a revisar un carro que se queda acá abajito, ¿va? ¡Pilas! Maestro, era una sancho papita Hay una palita para empatar la papa Sí, sí Bueno, yo, yo Sigue nomás, vas a ir a seguir en lo mismo Verás que va a hablar el maestro 12 segundos después ¡Oh, no! ¡Oye, yo, yo! ¡Ese maestro! ¿Dónde se iría que no regresa? Capaz que seguir con la mosita y trabajo, trabajo, dice Eso sí Está loco y ahora Más que estoy con hambre Y aparte no hay ningún cliente para sacar para el almuerzo ¡Oye, Adil, Adil! No hay trabajo, dices ¡Ora sí! ¡Ya nos hicimos el día! Vamos a preguntar en qué le podemos ayudar ¿En qué le podemos ayudar? Hola, Yo-Yo, ¿es el maestro? Esa vecina con carro Sí, sí, pero ¿es el maestro? Maestro, no está aquí No hay posmada, pero de ley toca bajar el motor de su carro Chuta, si mi amigo dice que toca bajar De ley toca bajar Sí, mire, el otro día escuché un sonidoito acá De ley toca ¿Quieres que me entre? ¡Ay, espera, vecina! Voy a sacar a mi amigo aquí, leito Ahorita, yo, yo, me duele ¿Ya? Ya, dale Dale mamá, con confianza Ahí ¿Ahí está bien? Sí, ahí está bien Bien Hola, vecina Hola, Adrilito ¿Aquí estás trabajando? Claro, vecinita, aquí estoy trabajando Buenazo Ahora, si ya nos hicimos la plata ¿A cuál le van a hacer la plata? Es que a ti Nada, nada, vecina Déjeme la llave ahí en media horita vuelo ¿En media hora, verás? Sí, sí, sí En media hora Cuidado que me miento No, no Atrás a la llave Mira, pero en media hora, voy ¿En media hora, verás? Sí, sí, sí Ahora, sí ¿Por dónde empezamos? Por el motor Sí, sí, por el motor ¡Chuta! ¿Y ahora cómo se abre esta cosa? No sé ¡Yo, yo! ¿Ya se abrió? ¿Ya? ¡Ya! ¡Ya! ¡Mueve! ¿Ya? Sí, sí ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tócale, tócale! Ya, pero tendrás dos ¡Ya! ¡Aaah! ¿Qué tiene? ¡Fiebre! ¡Porque está hirviendo! ¡Qué leyes! ¡Adiós! ¡Necesita para ese tambor! ¡Porque eso me sabía dar mi mami! Oye, ¿y por dónde le podemos dar? Toca abrir todo para ver por dónde le podemos dar ¡Ah, cierto! ¡Pásame las llaves! ¡Ya, ya! ¡Adiós! ¡Mueve, mueve! ¡Eso, con este sí ya le abrimos todo! ¡Ve, enten este! ¡A ver si! ¡Cabellita, ¿dónde está yo? ¡Aca, caca! ¡Ahora sí! ¡Falta caca! No encuentro en la falla por ningún lado No dijiste que tú sí sabes algo de mecánica ¡Sudor, mijo, sudor! ¿No has quedado sin limpiarme? ¡Ah, sudor! ¡Va, vito! ¡Me vas a dañar la pinta! ¡No me vas a usar! ¡Ay, ay, ay, la busca al sap! ¡Ya! Voy a ir por acá ¡Mi carro! Señor ¿Qué fue, muchachos? ¿Ya arreglaron mi carro? Ahí está, pues no encuentro la falla ni por ningún lado Pero si solo fue un sonido ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Tranquila, vecina Ya mismo lo encontramos Pero hasta las puertas han sacado ¿Qué les pasa? ¡Es por el sonido! ¿Y ahora cómo van a arreglar esto? ¿Sabe qué vecina? Deja el profesional Pero yo tengo que ir de viaje Voy en bus, pues ¿Cómo voy a ir en bus teniendo carro propio? Quiero, se espera, vamos a charlar Ahí vamos a buscar ayuda ya aquí Chuta, ¿qué será? No encontramos nada ¿Y cómo sonaba? Sonaba como si tuviera una botella en la llanta Y eso mismo estamos, pero no encontramos nada Vecinita, téngme paciencia, yo voy a seguir buscando Pero sí vamos a encontrar Yo voy a esperar aquí Ya, yo espero Ya, falta poco, pero... No Ya, quizás encontremos rápido Yo, yo, ¿sí encontraste algo? Aquí también, no hay nada ¿Y esto, muchachos? ¿Qué pasó? Ah, es que tenía un sonidito Sí, maestro Un sonidito, bien que parte del carro que veo Que este motor le han bajado Ahí, por el lado de la llanta Chuta, ¿qué será? A ver, déjame revisarla Oye, Adil Habías necesidad de bajar el motor Si es una simple botella ¿Sabe qué, maestro? A mí ya me salió eso de la universidad Yo no sirvo para ayudarte Ahí nos vemos Gracias Aquí también, no hay nada Ay, verás Pero no hay trigo Ay, verás Dice Verás, maestro Yo tengo que salir hoy de día A mí me arreglas este carro rapidito Vaya sin bus, pues ¿Cómo me voy a ir en bus teniendo carro propio? Pero esto está bien ¿Para qué dejo con ellos? A mí me arreglas rapidito Mi carro era buenito No, así Ok, mejor vaya, vayas en bus Y vuelva mañana por acá Ojalá pueda armarlo Mañana volveré Si no me ayudas Y yo te meto una demanda Y yo no se esconde No, pues si yo no puedo armarlo No, pues si yo no puedo armarlo No, la mansura tiene que mandar Ya me arreglas que estoy capaz ¿A verás que esperás? Mejor voy a almorzar Después voy a continuar con trabajo Oye, Adrielito Adrielito, te hagan a mí Yo también ya lo anuncié Ya, yo no Vamos, vamos Oye, Adrielito ¿En serio te salió ese de la universidad? ¿Qué me va a salir la universidad? Sin el colegio, terminé Vas, vas, mejor Hasta que nos deje el bus Yo soy él ¿Y dónde vamos a comer la toma? Adrielito, corre, corre Corre, corre